En este vídeo os voy a mostrar cómo podemos solucionar un problema muy común que podemos tener con nuestra depiladora doméstica. En este caso es una Brownsilk Epil 7, pero nos puede ocurrir en cualquier marca y modelo. Yo soy Miguel, bienvenidos a mi canal. El problema que tenemos con esta depiladora es que apenas tenemos uno o dos minutos de autonomía. Además que si en ese minuto ejercemos demasiada presión, se nos detiene por completo. Y ya podemos volver a intentar arrancarla que no vamos a conseguirlo hasta que no volvamos a ponerla a cargar. Al principio y durante muchos años la máquina ha funcionado perfectamente, pero con el paso del tiempo finalmente ha aparecido este problema y se ha ido acentuando. Lo primero que voy a hacer es comprobar el cargador y asegurarme que no tengo ningún problema en la carga de la batería. El cargador, aunque nos indica que tiene 12 voltios de salida, si comprobamos con el tester obtenemos un valor de 13,3 voltios en vacío. Esto es completamente normal, pero si en tu caso no tienes tensión en la base, extrae el conector de la misma y comprueba la tensión en él. Y si comprobando directamente en el conector obtenemos una tensión inferior a 12 voltios en continua, el problema lo tenemos claramente en el cargador y debemos sustituirlo. Pero esto no es lo habitual. En este caso, como en la mayoría, el problema lo tenemos en la batería, ya que conectamos el cargador y la carga se realiza correctamente. Lo único es que la carga termina demasiado rápido debido a la merma de la capacidad de la batería. A continuación os muestro lo fácil y económico que es sustituirla. Únicamente tenemos un tornillo Torch que debemos retirar. Brown tuvo el detalle de utilizar tornillos Torch para el ensamblaje de la máquina, lo cual facilita mucho la tarea de reparación. No como hizo DeLonghi con sus cafeteras Nespresso, que utilizaron unos tornillos especiales que ellos mismos diseñaron para el ensamblaje de la máquina, los cuales no podemos extraer con ninguna herramienta del mercado. Las herramientas Torch son bastante comunes, pero si no dispones de ellas o el tamaño de la misma no te corresponde con el tornillo que tenemos, puedes utilizar un destornillador plano que nos encaje perfectamente en el interior de la cabeza del tornillo y con algo de maña y sin necesidad de hacer fuerza puedes extraer el tornillo fácilmente. A continuación retiramos el cabezal de la máquina. Después, con un destornillador muy fino, retiramos con mucha precaución el botón de accionamiento. Con el mismo destornillador liberamos las pestañas como muestro en imagen. Esta operación realizadla con máxima precaución ya que ninguna de las pestañas está demasiado prieta. Con esto quiero decir que si no se libera ninguna de las pestañas mientras que estamos haciendo fuerza, es posible que no estemos realizándolo correctamente y dañemos alguna de ellas. Posiblemente se nos ponga en marcha la máquina extrayendo la carcasa. La paramos nuevamente y a continuación empujamos con firmeza el tornillo que previamente habíamos aflojado para que extraiga todo el bloque. Tiramos de la parte que nos ha salido. Aquí encontramos todos los elementos necesarios para hacer funcionar la máquina. El motor, la electrónica de control del motor y la electrónica de control de carga de la batería. Y la batería. Todas las baterías se dañan con un cierto número de ciclos de carga, pero se pueden dañar inmediatamente si guardamos la máquina descargada durante mucho tiempo. Extraemos la batería ayudándonos con el destornillador. Mucha precaución no realizar ningún cortocircuito extrayendo la batería. A continuación voy a instalar la batería que he recibido de Amazon en un solo día. En la descripción del vídeo que aparece justamente en el desplegable que hay bajo, os dejaré el enlace de compra de esta batería, además de otros recambios y accesorios de esta máquina. Realizando compras desde estos enlaces contribuís con el crecimiento del canal. Y el coste para ti va a ser exactamente el mismo. Recuerda extremar la precaución en el manejo de baterías y evitar que puedan ser perforadas o expuestas a altas temperaturas, ya que existe riesgo de explosión de la misma si ocurre alguno de estos casos o se realiza un cortocircuito prolongado de la misma, incluso si está aparentemente descargada. Y bien, pues aquí tenemos la batería. Observa que como cualquier batería, pila, LED, condensador electrolítico, etc. tiene una polaridad. Y esto es sumamente importante respetarlo. Observamos que tenemos marcado el polo positivo. Si observamos nuevamente cómo he extraído la batería, observamos que el polo positivo quedaba en la parte más próxima al cabezal. Por lo que por la construcción de la máquina debemos introducir primero el polo positivo y después alojar la batería correctamente. A continuación, vamos a volver a montar todo el conjunto en el interior de la carcasa. Asegúrate que la posición es correcta guiándote con el botón de extracción del cabezal. Debemos hacer coincidir las dos patillas metálicas en los orificios de la carcasa. Estas patillas son los conectores de carga de la máquina. Debemos tener precaución a la hora de manipularla para que no se doble ninguna de ellas, sobre todo cuando estamos volviendo a montar la carcasa. Una vez las patillas están dentro de su alojamiento y nos aseguramos de ello, presionamos con firmeza todo el bloque hacia el interior. Si accionamos el interruptor de encendido de la máquina ahora y no se pone en marcha, es porque la batería venía completamente agotada. Debido a que las baterías suelen venir con poca carga o prácticamente agotadas, nunca deberíamos almacenarlas sin antes haberlas cargado. Ahora volvemos a enroscar el tornillo de la carcasa. Seguidamente montamos el embellecedor. Observa que el embellecedor tiene unas ranuras en la parte inferior que debemos hacer coincidir con las pestañas de la carcasa. Para que todas las pestañas coincidan en su lugar en un solo movimiento, debemos presentar el embellecedor completamente paralelo a la carcasa y ligeramente desplazado hacia la parte del cabezal. Una vez lo tenemos en esta posición ya podemos encajarlo por completo. Solo nos queda montar el botón del interruptor. Posicionamos la leva del interruptor completamente hacia la izquierda. Seguidamente cogemos el botón y si lo observamos por la parte de atrás, podemos ver que tiene una pequeña cremallera, que debemos hacer coincidir con la pequeña cremallera que tiene la leva. Aproximamos el botón a su alojamiento y nos aseguramos que las marcas antideslizantes que tiene el botón coinciden en la posición cero de la carcasa. Volvemos a montar el cabezal y la funda antideslizante y ponemos a cargar la batería durante al menos cuatro horas. Una vez transcurrido este tiempo ya podemos volver a utilizar la máquina con total autonomía y toda su potencia. Y no olvides que todos los instrumentos que funcionan con batería deben estar completamente cargados antes de guardarlos, sobre todo si va a ser por un largo periodo de tiempo, ya que las baterías por sí solas se descargan, y una vez se descargan por debajo de un umbral puede ser que ya no vuelvan a cargar. Espero que te haya sido de ayuda este vídeo, no olvides darle a me gusta, suscríbete al canal para poder seguir viendo contenido como este y nos vemos en el próximo.